¿Pero por qué no lo lleva? ¿Estás un perro peligroso? ¡Cógelo, Alfa! ¡Pero cógelo, chico! Oye, está... Pero la culpa tiene el... Oye, a por él que va, ¿eh? ¡Pero por qué no lo coja! Un perro peligroso. Dale una patada. ¿Pero por qué no lo coja? Claro, él tiene la culpa que no lo ata. Si yo te equivoco, la pego dos veces ya. Dale una patada, si no, no lo vas a convencer. ¡Oh, me siento más tonta! Oye, que le tiene manía a ese tío y va a correr. Oye... Pero agárralo. Pero dale una patada. Yo no entiendo. Pero no le pega, para que te tenga miedo. ¿Pero quién es el dueño de ese perro? ¿Es el de blanco el dueño? A por él, a por él, a por él, va, a por él, todo el rato, ¿eh? Mira que le tienen... Este es tonto, este tío. ¿Dónde está la Silvia? Ahí el nene. ¿Qué? Ay... Oye... Oye, no lo basta. Había que denunciarlo, por medio de barro atado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.